El Instituto de Biología de la Altura de la Universidad Nacional de Jujuy está buscando conformar una asociación de padres que tienen déficit de atención e hiperactividad. Esto, lógicamente, a través de una investigación. Por ese motivo, esta noche nos visita la doctora Esperanza Gutiérrez. Doctora, bienvenida a la Argentina y a Canal 7 también. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Doctora, para hablar y conceptualizar o clarificar este concepto de qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bien, pues el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno de origen neurobiológico en el que se produce una producción irregular de dopamina y de noradrenalina. Son neurotransmisores que regulan la relación entre distintas áreas, el funcionamiento de distintas áreas cerebrales. De forma que esa irregularidad en la producción hace que las áreas cerebrales que además están afectadas están directamente ligadas con la toma de decisiones, la impulsividad, con acciones, funciones cerebrales que afectan a la conducta de estos niños. O sea que la primera manifestación se tiene que advertir por la conducta del niño o del adolescente. ¿Y cuál puede ser una de estas primeras manifestaciones o síntomas que podemos advertir? El trastorno se clasifica, tenemos tres categorías, una sería la de inatención, niños inatentos que tienen dificultad para terminar sus tareas, para terminar de comprender. El típico niño que está siempre como distraído en las nubes, que suele perder las cosas, que no llega a tiempo, que tal. En el otro extremo teníamos el niño que se manifiesta solo con hiperactividad, que no puede estarse quieto, interrumpe, habla en exceso, interrumpe continuamente las tareas de otros y acaba teniendo problemas sociales tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar. Y el mixto, que es el más predominante, en el que vamos a tener problemas de inatención combinados con esa hiperactividad desmedida que les acaba causando problemas en el entorno, en el entorno social, de amistades, en el entorno escolar y en el entorno familiar. ¿Hay alguna edad cronológica que prevalece en este tipo de trastornos o se puede despertar en cualquier etapa evolutiva? Suele aparecer antes de los siete años. De hecho, uno de los factores que hay que tener en cuenta es que estos síntomas hayan aparecido antes de los siete años, que sean duraderos. Todos estos síntomas que se pueden describir, que se pueden ver en un niño, pueden aparecer en cualquier niño. Cualquier niño tiene ese tipo de comportamiento. Seguro. Claro, la diferencia es que un niño acaba modificando ese comportamiento con la edad, mientras que estos niños acaban manteniendo esas conductas durante más tiempo, menos durante más de seis meses, ¿no? Y a la larga, según van creciendo, siguen manteniendo esas conductas. ¿Se puede convivir con este tipo de trastornos? ¿Cómo es el ámbito familiar cuando hay un integrante, un niño o adolescente, que está diagnosticado con el trastorno de déficit? Es complejo. Yo lo que más valoro es precisamente el calvario, si podríamos decidir, que pasan estas familias muchas veces hasta que llegan incluso a saber que esa conducta y esos problemas que están teniendo la familia obedecen a un trastorno del neurodesarrollo y no son ellos los causantes. Siempre se tiende a causar el niño maleducado, el niño que no atiende, que está causando problemas. Siempre se busca la causa, es un malcriado, la mamá casi siempre. Entonces, muchas veces se busca la primera causa de esa conducta, se busca en el entorno familiar. Entonces, estas familias realmente cuestan. El diagnóstico es complicado, lo cual dificulta todavía más la relación, la vida familiar hasta que estas familias consiguen un diagnóstico. Primero tienen que aceptar el problema. También hay un problema, el primer problema familiar es eso, aceptar que hay un problema cuando además, y buscar ayuda en los especialistas. Para tratar de no marginar o de no indicar a este niño como niño problema. Claro, no, no. La familia tiene un problema, nadie quiere tener un problema con sus hijos. O sea, cuando una familia detecta, cuando una mamá, un papá, se dan cuenta que la conducta del niño, o sea, no la pueden controlar, que hay algo diferente a los primos, a los hermanos, a tal, son los primeros que se dan cuenta que tienen un problema. Luego en el ámbito escolar también se detecta. Los escolares, los profesores, las profesoras son los que van a darse cuenta también, y los que tienen, en caso de que la familia haga oídos sordos a la situación que se está generando, también poner antecedentes a los papás para que busquen asesoramiento en especialistas. Tanto médico como psicólogo, psicopedagogos, es decir, hace falta la intervención de un gran número de especialistas para cuidar, ¿no? Y permitir que estos niños tengan un desarrollo adecuado, que sin este tratamiento, sin este cuidado, la adolescencia puede ser muy complicada para las familias, porque me preocupa, o sea, el problema no es la etapa infantil del niño, puede retrasarse en la escuela, puede dar más problema con los amiguitos, ¿no? El problema es la adolescencia con estos niños. Ahora, ustedes desde el Instituto han hecho una investigación sobre este trastorno. ¿Se pueden arrojar algunos números, en general, de personas aquí en Jujuy que padezcan con este tipo de trastorno? ¿O a nivel mundial? ¿Cuáles son las estadísticas que manejan? A nivel mundial en Jujuy no tenemos datos. No sabemos ni tan siquiera en Argentina cuál es la prevalencia de este trastorno. En España, en Europa, en Estados Unidos, se están dando prevalencias del 4, del 6, incluso del 10% en Estados Unidos, ¿no? Y eso hace plantear la típica pregunta, ¿no?, que siempre te hacen, bueno, pero esto no estaba antes y esto ahora, ¿por qué tantos niños con déficit de atención? El déficit de atención y hiperactividad ha sido descrito desde principios de siglo, es decir, no es algo que haya aparecido ahora. Es posible que la incidencia esté aumentando, pues porque también hay muchos contaminantes, pesticidas, el estrés de la mamá durante la gestación. Estamos viendo que hay muchos factores que sí que pueden contribuir a aumentar los riesgos que acaben desencadenando con este problema. Que afecten al neurodesarrollo, ¿no? Pero no es algo nuevo, sí que es algo que tiene esas incidencias. Sabemos que el 80% de los niños que tienen déficit de atención, el 50% de los niños que tienen déficit de atención, van a seguir manteniendo en la etapa adulta este tipo de problemas, de dificultades en la conducta, que pueden tener trastornos emocionales, trastornos con la pareja, pérdidas de empleo. Es más, se están haciendo estudios en instituciones penitenciarias y en instituciones de reclusión de menores y se ha visto que en instituciones de reclusión de menores que dos tercios de los menores tienen TDAH y el 50% de los presos. Es decir, sabemos que es un problema social que hay que atajar, no es el problema solo de la familia, que tiene problemas con el niño o el niño que molesta a los demás niños en la escuela. Es un problema social. Seguro. El viernes se va a estar realizando la convocatoria aquí en Jujuy. ¿Dónde, a qué hora para conformar la Asociación de Padres con Niños con Este Trastorno? A las 9 de la mañana en el Salón Ateneo del Hospital Materno Infantil Doctor Héctor Quintana. Sí. Hemos reunido a una serie de personas de distintos ámbitos para dar cobertura a la creación de esta asociación y hemos convocado a todos los papás y mamás que han participado en el proyecto de investigación que estamos desarrollando, así como, bueno, pues también gracias a vosotros por haceros eco del evento, a todos aquellos interesados en este trastorno que, como digo, es un problema social que nos incumbe a todos, no es un problema solo de las familias afectadas. Seguramente. Doctora Esperanza Gutiérrez, le agradecemos muchísimo su visita. A vosotros. Gracias. Seguimos en esta segunda edición de Noticias con un adelanto.